Hola, buenas tardes, bienvenidos a este reloj inteligente Android Está disponible en varios colores, lo he escogido, como pueden ver aquí, en azul Realmente es un tono entre morado y azul Voy a sacar primero para que vean lo que trae Un pequeño manual de instrucciones, en cambio su funcionamiento es muy sencillo Y un cable micro USB, para cargar la batería Actualmente cuesta unos 18 euros Y es de lo mejorcito que podemos encontrar en ese rango de precios El diseño es bastante juvenil y atractivo Voy a enseñaros la pantalla de cerca, para que lo puedan ver Y las conexiones, aquí lleva el puerto de carga micro USB Este es el botón de encendido y lo que más me ha gustado es que la cámara la lleva aquí La mayoría de los relojes la llevan aquí y es muy visible Si queremos usar fotos sin que se des cuenta la gente Como tenemos aquí el botoncito de la cámara Podemos hacer la foto con mucho más sigilo Bueno pues lo vamos a encender Se enciende bastante rápido y la pantalla como pueden ver Tiene unos colores de gran calidad Puedes utilizarlo bien asociado a nuestro teléfono móvil Android Mediante Bluetooth o de forma independiente De forma independiente Tenemos múltiples funciones Vamos a enseñar Vamos a hacer llamadas, mensajes Vamos a hacer la cámara de fotos Correo, calendario, calculadora Incluso grabadora de voz Y aquí ya serían las funciones de Bluetooth Ahora la calidad de la cámara Que para lo pequeñita que es Es bastante aceptable Muy completo Pueden ver podómetro Control de sueño Incluso los accesos directos a la aplicación utilizada Facebook, Twitter, Whatsapp Es una pasada Si damos a este botón Directamente es para activar la cámara de fotos Y por último enseñaros La máscara del reloj Encendido Lo vamos a dar Y es como si tuviéramos Un reloj de pulsera convencional Y aquí seré para apagarlo Como pueden ver Es un reloj bastante interesante Y muy económico Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo